mis amigos nos encontramos en otro día más de pesca con los amigos los cobijan altamar y ahora estrenando camisitas mi hermanito claro que sí carnalito estrenando camisas de la casa del salado hermanito muchas gracias y ahora si vienen autografías con el nombre de cada uno carnalito muchas gracias carnalito por el botequio nos la estamos estrenando este día ayer nos las recibimos ahora las estrenamos mi hermano esperemos que sea el día de suerte carnalito vamos a empezar dándonos saludos carnalito y comentarles que ya traemos papalotes nuevos mis hermanos ya lo conseguimos ahora vamos a otra vez a buscar esos atunes o todo lo que corre y vuela va para la cazuela carnalito no se les olvide que andamos buscando el marlin carnalito comentando ahí que a veces nos dan unos de 150 kilos si este de 80 nos hizo feo pero bueno todos modos nos vamos a preparar para eso de 150 kilos vamos bien preparadísimo que sea de 200 para que no haya cambio mi hermano que sea 200 kilos peleando con ese animador primeramente dios todo se tiene que dar mi hermano el día de arriba tiene la palabra vamos a empezar mandando unos saludos que teníamos ahí carnalito vamos a mandar un saludo para la familia garcía rodríguez de aquí de lazaro cárdenas te mandamos saludos mi hermano y a toda tu linda familia aquí estamos tus amigos los cobija alta marca fuerte abrazo y gracias por el apoyo otro saludo más para cailán y hermidas ponce que está cumpliendo añitos te mandamos saludos muchas bendiciones otros saludos más para nuestro camarada tony garcía y su esposa ya que te mandamos saludos canalito y un fuerte abrazo y a toda tu linda familia también no se lo pierdan no se les olvide suscribirse a la página comenten déjanos un like no se pierdan la aventura porque va a estar bueno canalito nos vamos a arreglar temprano vamos a echar las aguayenas matonas que aguayenas vamos a echar carnalito vamos a ver carnalito cual va a ser la número uno el día de hoy la número uno que nos ha dado la pesca esta es la alumna la que nunca ha de faltar es la marrincera carnalito esta la vamos a poner de aquí al lado y esta le tiran chicos medianos grandes pequeños sobrinos tíos de todo los días pasados ya sacamos un marlin y un pez vela a la payasito con el cera con esa payasita le han tirado mi hermano esperemos que hoy sea su día de latún esa aleta volteada papá vamos a ver mis amigos si le tiran a la payasita o al alumno que el alumno lo mata a todos los mira papi vale que no no puedo creer hermano no puedo creer ahí está ah ya la salió, ah la salió el primero yo le tiró la primera ahí está ahí está el otro ahí está la segunda mira está grande ese que te le remolineó carnal está grande ese esa guía échale primero uno primero uno sacas el gancho mi papá el otro ahí está bien pegado carnal primero uno mi hermano ayúdale hay que salga tantito para allá para que le ayude ahí me va, ahí me va ahí me va ahí me va échale, échale, échale no, 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 no están tan grandes bueno, no están tan grandes a ver un poquito échale 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 va para arriba mi hermano al primero si quieres tú los ganchas mira 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 está bueno está bueno mi hermano ahí está mete el gancho ahí está mete el gancho ahí está mi hermano va para arriba como de 20 kilos súbalo carnal súbalo carnalito ahí está ahí va mi hermano se logró el doble mi hermanito vámonos carnalito vamos a seguir la toninita se ha y ó Vamos a aprovechar el lotecito, es temprano y ahí lo vamos a aprovechar El lote, ya le echamos a pensar A ver si quieren el calamar color dorado 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 A ver si quieren elomena A ver si quieren elcame ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? ¿Te lo pones? ¡Suscríbete! 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 Ya pasa el doble acá, ¿no? ¡Soy! ¡Ándale! Le tiré las jaballones, viste. Ahí le jaleó la payasita. ¡Muévesela, papá! ¡Muévesela, muévesela! ¡Muévesela, papá! ¡Ya ganché! Los pelamos que los grandes. ¡Muy escandalosa con la transita chiquita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué dices? ¡La lumo, papi! ¡La lumo! ¡La lumo, papi! ¡Llega, lllega, lllega! ¡Llega, lllega! ¡Véselo! ¡Frenda, trabajado! ¡Gracias! ¡Puro para el asesino! Es lo que le comentábamos amigos ¡Al humo! ¡Buena para los azules y buena para armarles! ¡Ahí está abajo tu novio! ¡Andale! ¡Ahí te la tiró! ¡Andale ese payasito! ¡Esa payasito mentada! ¿Te ayudo? Él la encontró mi hermano, a ver si te la tiró a otro Los payasitos en acción Los payasitos en acción Los payasitos en acción ¡Machamos! ¡Machamos! ¿Te llamó Colón? ¡Machamos! 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 ¡Ahí está la payasita! ¡Ahí está papi! ¡Machamos! ¡Gracias! 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 ¿Se encontraban las manchas de Jostón Caballón, Carmen? ¿Bien? Sí Se encontraban las manchas de Comerillito Trae a tunales ¡Ahí está! ¡Payasito! 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 ¡Ahí está! ¡Le tiró la otra! ¡Ahí te la tiró, Carmen! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡También es la otra! ¡Muéveselo! ¡Muéveselo! ¡Vámonos! ¡Ya, cargadito! ¡Triplete! ¡Triplete! ¡Echale, mi hermano! ¡Vámonos! ¡Ese payasito! ¡Ese payasito! ¡Ese payasito! ¡Arnal! ¡Ese payasito! ¡Ese payasito! ¡Vámonos! ¡Ese payasito! No, 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 no. ¡Aquí está lanzando el palacito! ¡Sí, ya que está trabajando con una bomba y se le pega! ¡Eso! ¡Woo! ¡Aquí está le tiró! ¡Atra vez la luz, papá! ¡Aquí está de al lado, venga! ¡Aquí está le tiró, papá! ¡Igual, la misma maniobra, carnalito! ¡Lasalo para allá! ¡Lasalo para allá! ¡Ya, pasamos para allá, carnal! ¡Vale! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vale! ¡Aquí está la mujer! Ahora, ahora que hicieron el rumbo! ¡Pero ahorita van a ver las payasitas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya nos tocaba una así mi hermano después de tanto batallar la vez puraglava pura hawaiana ya nos tocaba una oportunidad así ¡Suscríbete al canal! ¿Está más grande? Está repaloso Como le parece que fuera de 90 kilos Como le parece que fuera de 90 kilos Tiene harta presión carnal y así le saca Así le saca carnal Esta está muy chiquito El chiquito no le saca falta Esta si me arrapó los dedos Otra vez con el humo Pues amigos Pues tuvimos un excelente día carnal Ahora encontramos la tonina, la aleta volteada Y se hizo la pesca Con puras hawaianas Ahora si este Todo el arsenal lo ocupamos carnal Todo el arsenal de hawaianas que teníamos Y la que si nos tiraba más Fue En la payasita En la payasita Y La lumo Bueno ahora si Las campeonas carnalita Ahora si se estrenaron carnal Se lucieron Se lucieron Ahora si la payasita Y la lumo No se les olviden suscribirse a la página Comenten Déjanos un like Nos vemos hasta otro próximo video Bendiciones